El Cienalteco Tiene más que escuchar donde va la voz y ya. Tiene más que ponerle visión en la voz. El Cienalteco El Cienalteco El Cienalteco El Cienalteco El Cienalteco Dígame usted en qué tono lo vamos a poner. No dice, pues el tono que tú te sepa. Digo, bueno, pues yo digo, ¿para qué más que la verdad no te voy a engañar? Yo aquí en variación. Aquí por cuatro, aquí por dos, aquí por Cienalteco Aquí como esos tonos a mí me lo han enseñado Digo, así yo también los he agarrado. Pero es que también hay guitarras que tienen su tono para sonar Si le cambia usted el tono se apaga ¿El de esta cuál es? El cruzado Cruzado su tono La pongo por Cienalteco No, este... No jala. No jala. No jala. No jala, L gasto. No jala, Lujo. No jala. No jala. No jala, Lujo. Gracias.